La radio que evoluciona. La palabra del día llega en el show. Tómala, haz la tuya. Exactamente, señoras y señores, hemos llegado al tiempo de la palabra del día. El día de hoy queremos y deseamos abundantemente que tengas una vida plena, chida, que puedas estar viviendo como debe de ser la vida, por lo que estamos hoy hechos, creados para vivirla. Y hoy dentro de esta palabra del día tengo invitados, tengo invitados, tengo invitados aquí en cabina. Está con nosotros el buen Enrique, el padrino, el padrino Enrique. Y está acompañado de un jovenazo que ya nos visitó hace unas semanas, pero la visita del día de hoy es muy especial porque seguiremos platicando de esto, de lo que viven los jóvenes, de las situaciones que a veces no nos damos cuenta están viviéndolas desde casa. Desde casa suceden muchos problemas y después se vienen viendo reflejados en la conducta ya de la adolescencia, porque cuando están de niños ven muchas cosas que suceden en casa. Y no es que esté echando culpas, pero hay muchas cosas que pasan y de ahí se quedan las semillitas y luego esas semillitas dan un fruto no tan agradable y de tal manera que se desvían los chavos y ya en la adolescencia pues se empiezan a hacer algunas cosas que no deben de ser y se complican un poco la vida. ¿Cómo estás padrino? Padrino, muy buenos días. Bienvenido al show de Nueva Cuenta. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal Vidal? Buen día. ¿Todo bien? Aquí andamos. Eso es bueno. ¿Cómo estás mi querido y bien ponderado? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Sí? ¿Te sientes bien? Oye, este, hablando de este tema básicamente así irnos profundamente a la raíz, pues es eso, ¿no? Ahorita hay muchos chavitos que los escuchan, están de vacaciones y que posiblemente pues sus mañanas no están en casa pero llega a pasar el hecho de que cuando están en casa empiezan a ver la realidad de las cosas, algunos conflictos, problemas y es como a ti te sucedió, ¿no? Hace algunos años, chiquitín. Sí. ¿Qué fue lo que pasó contigo hace años? Pues mi familia era puros golpes, había droga y cuando crecí empecé yo con eso también. ¿Tú cuántos años tenías cuando comenzaste a consumir? Recuerdo, me dijiste, ¿11? 11. 11 años y empezaste a fumar. Sí. ¿Y tú veías esta situación complicada? ¿Te dolía? ¿Qué sentías? Sí, me dolía el perro, cómo se golpeaban y todo eso. ¿Entre papá y mamá? Ajá. ¿Y tienes más hermanos? Sí. ¿Y a ellos también les tocaba o no les tocaba? No. ¿No? Pero también veían ellos. Sí. Oye, ¿y cómo fue que fuiste creciendo en esto de las drogas? Porque la verdad es ir evolucionando, porque luego empiezan con la marihuana, luego la cocaína, luego el alcohol, o el alcohol, etcétera, empiezan a mezclar. ¿Qué fue lo que pasó contigo? Pues me entró mucho la ansiedad de querer fumarla. Fumar, fumar. ¿Y qué sentías? ¿Te mareabas? ¿Te alucinabas o qué? Tranquilidad. Ah, lo tomabas como un relajante. Sí. Por así decirlo, pues. Pero se causa una adicción. Sí. ¿Cuánto duraste consumiendo? Nueve meses. Nueve meses. ¿Y qué fue lo que así pasó? Como para que dijeras tú, ay, que me ayuden o te mandaron. Me mandaron. ¿Y ahorita cómo te sientes? Bien. ¿Sí? ¿Quieres seguir estudiando? Sí. ¿Qué vas a hacer de más grande? Porque él es grande, pero de más grande, ¿qué vas a hacer? Una buena persona de bien. Una persona de bien. ¿Te gustaría estudiar? Sí. ¿Cómo que si te antoja? Arquitecto. Arquitecto. Usted es de las mejores carreras. Yo la estudié. Es muy buena. Es muy buena. Y me da gusto escuchar eso. ¿Sabes por qué, Padre Hino? Porque hay muchos jóvenes que pierden el rumbo, desafortunadamente. Apenas hace unas semanas escuchábamos una noticia donde algunos jovencitos, como tu nombre se me olvidó. Héctor. Héctor, como Héctor. Desafortunadamente pierden la vida. Y es por estar inmiscuidos en este tipo de temas. Sí, como lo hemos venido manejando, desafortunadamente es un ámbito que se vuelve como un tentativo. Y aparte, pues, la mentalidad de, pues, que por total, ¿qué puede pasar? ¿No? Hasta que tarde o temprano, pues, pasan este tipo de situaciones que lamentablemente, pues, personas tienen que perder la vida. Sí. Y el hecho es de que algo está pasando en casa. Yo escuchaba a una persona que me decía, es que lo deberías de ver. De hecho, escuché el comentario que un jovencito hasta dejó la escuela con tal de irse a vender esta cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Están buscando fugas. Por ejemplo, Héctor buscaba la fuga de que ya no quería ver a papá y mamá peleando. No querían ver los golpes y que dijo, ¿sabes qué? ¿Te fuiste a dónde? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te fuiste con un amiguito o alguien te ofreció o te dijo, con esto te vas a sentir mejor? Con los amigos. Con los amigos. ¿Qué te decían? Que me fuera con ellos para no estar ahí viéndolos pelear. Y la solución era esa, ¿no? Así como que toma un churrín. Sí. ¿Y te gustaba? Sí, me empezó a gustar eso. ¿Te sentías bien? ¿Y ahora después de cuánto tiempo que no has consumido nada? Ahora me siento bien. ¿Pero cuánto tiempo tienes que no has consumido nada? Ocho meses. Ocho meses. ¿Te sientes cómodo? ¿Qué dices? Oye, es que sí la regué o qué onda. Sí, sí la regué y el día de hoy me siento bien. ¿Te ha tocado ver casos más fuertes? Sí. ¿Sí? ¿Y qué dices? Yo no quiero acabar así. Sí, tengo muchas pruebas para yo salir adelante y echarle ganas. Oye, a los niños, porque ahorita no se escucha niños, hace rato de hecho me mandaron unos audios, unos chavitos. ¿Qué les dices? Aunque estén pasando situaciones de este tipo en casa, ¿qué es lo que pueden hacer para evitar llegar a consumir drogas? O sea, dales un consejo. Que lleguen a pensar en ellos primero y antes de hacer las cosas para que no lleguen al tono de drogarse. ¿Qué poder hacer? Porque ahorita hay jóvenes y chavos que a escondidas están consumiendo alcohol, a escondidas están fumando marihuana o fumando ya también la cosita esta electrónica. El vaporizador. Esta onda y no sé qué tanto le meten y no sé cuánto. Pero, ¿qué decirles antes de hacerlo? Porque ahorita ustedes, en La Vida Es Bella, se preocupan por ayudar, por sacarlos de ahí. Y es una rehabilitación. Pero, se puede también prevenir, ¿no? Así es. De hecho, pues, todo el programa, el programa que también utilizamos, este es un programa de prevención total. Debo acá casi todos al principio, desde que llegan, todo el mundo niega tener problemas. En su defecto, yo la primera vez cuando llego a una agrupación, pues, yo trabajaba, era estudiante, era responsable, aparte era deportista. Y, pues, cuando llego a un lugar donde yo no sabía en ese momento, ni siquiera que estaba tratando de prevenir, solamente quería dejar de consumir. Y, pues, me di cuenta de que había muchas cosas que todavía me faltaban por vivir. Entonces, también hay mucha desinformación. Entonces, estábamos atacando esa problemática, donde estamos previniendo la situación, que lejos de que se confundan más, poderlo sacar de ese atolladero. Bueno, fíjate que hace unos días estamos trabajando en una campaña de un evento que va a haber acerca de la vida. Y yo le decía a la doctora, le decía, ¿sabes qué? Debes de difundirlo, o sea, debes de darlo a conocer, porque hay muchos factores. Por ejemplo, hay mucha publicidad de lo de sobre el aborto, un ejemplo. Hay ahorita hasta gente discutiendo sobre las leyes. Bueno, ahora, la difusión también internamente sobre lo de las drogas. Hay algo, he escuchado los comerciales que dicen que es mejor que no te metas nada o alguna situación así, el eslogan. Y sí es cierto, pero creo que debemos ir un poquito más atrás para atacarlo de raíz, no atacarlo ya cuando está, ¿no? Porque los problemas entre las familias, el hombre, la mujer, etcétera, surgen de ahí y vienen decepciones amorosas, vienen problemas psicológicos entre los golpes y tanta cosa que la gente pues se deprime, le entra la ansiedad y llega a tocar, pues, estos, la drogadicción, el alcoholismo, y hasta que tocan fondo, dicen, ahora sí, ayúdame, o algunos le piden ayuda, ¿no? Esa fuerza. Sí, es que, bueno, digo, hay una disyuntiva en la cuestión de lo que es tocar fondo. Mucha gente piensa que quedarte en la calle y ya andar pidiendo dinero en las calles, eso ya sería lo peor. Conocemos muchas personas, entre ellas yo, que hemos acabado en esa situación y, pues, no encontramos el fondo. Entonces, a través del conocimiento y del estudio de uno mismo, es darse cuenta que la forma de pensar y la forma de razonar y la forma de expresar nuestras emociones está muy, muy transquiversada. Sí, desafortunadamente hemos tenido, y digo que hemos, porque todos somos parte de esta cultura, de esta sociedad, y que aunque sea, mira, aunque sea con una actitud tuya, puedes cambiar, yo le decía ahora en la semana, una actitud tuya puede cambiar la vida de alguien más, sea para bien o sea para mal. Ejemplo, yo me puedo poner de ejemplos, ustedes, yo ahorita estoy diciendo, este, hablando prono, ayudar a los jóvenes para que salgan de las drogas, ayudar a la gente que necesita ayuda, soy pro vida, me encanta que se puedan hacer cosas positivas, pero si lo estoy a brillar y a la vuelta de la esquina me ves aquí parado en el depósito y le estoy empinado. Oye, pues, ¿de qué se trata? Hay que ser congruentes. Y muchas de las personas hemos sido así, y lo hablo en plural, no que sea así yo, sino que hay muchas personas que dicen una cosa y el día de mañana hacen otra. Y así es en la familia. En la familia vamos a estar bien y toda esta onda, y desde ahí vienen los problemas. Oye, ¿cómo pueden ayudarles ustedes a la familia? Porque sí se puede ayudar, ¿no? Pues sí, pues, tendrían que ponerse en contacto, bueno, aparte de que contamos con terapias familiares, este, pueden ponerse en contacto y, este, pedir, solicitar toda la información, todo lo que requieran. Exactamente, hay dos casas de la vida, es bella, donde pueden ustedes solicitar ayuda. Una está en el periférico Paseo de la República, número cuatro mil, El teléfono es cuarenta y cuatro treinta y tres cincuenta y seis cuarenta y dos treinta y nueve. Y también hay un teléfono, veinticuatro horas, cuarenta y cuatro treinta y tres dieciséis setenta y uno sesenta y nueve. La otra casa, ¿en dónde se encuentra? En Tabachín, número ciento siete, Colonia Nueva Jacarandas. Niños, jóvenes, papás de los niños, ayudemos a esta juventud que hoy en día necesita de nosotros. Héctor, te agradezco, sé que no es fácil hablar. Y sé que, pues, por tu juventud, a veces hasta siento yo que traes ahí como penilla, pero que no te dé pena, que te dé orgullo saber que saliste de ahí y que hoy tienes un camino muy largo por recorrer, que tienes una vida todavía que disfrutar. Fue un corto lapso, ese corto lapso te pudo haber cambiado la vida para mal, que si no la viviste tal vez tan chido, pero ahorita tienes oportunidad de hacer muchas otras cosas más. Y espero que un día me invites cuando te recibas de arquitecto. La carrera me encanta, yo estudié arquitectura y te lo recomiendo. O sea, dibuja, plasma tus ideas y sigue adelante, ¿sale? Gracias. ¿Algún saludo que quieras enviar? No, no. A nadie. Órale, pues, cuídate mucho. Quique, muchas gracias. Gracias a ti. Estamos pendientes, ¿te parece? Claro. Gracias a la gente de La Vida es Bella aquí en el show. Vamos a ir al corte comercial, regresamos con más porque tenemos mucho, pero mucho más. Se concluye la historia con los éxitos. Media Group Radio, suena bien padre.